Secretos que un hombre no dice ni a su pareja, foto, unsplash Tal vez pienses que tu pareja es el más sincero del mundo y que no sería capaz de guardar secretos pero si lo hace, de hecho todos lo hacen. 7. Resulta que los hombres jamás admitirán a sus parejas ciertas cosas que tienen que ver con su ego y que ellos prefieren callar, foto, unsplash 1. Mira a otras mujeres cuando sale con sus amigos y ve a una mujer atractiva habla de su cuerpo y hasta se imagina cosas. 8. Lee también, 21 cosas que te convierten en una mujer más atractiva, según los hombres 2. Quiere su privacidad por más que te ame Un hombre quiere pasar tiempo a solas y no te lo dice para que no pienses que él se quiere alejar de ti 3. Todos tus amigos le caen mal Aunque no se haya dado la oportunidad de tratar a tus amigos de antemano ya le caen mal porque siente que él también les cae mal Incluso piensa que uno de tus amigos quiere enamorarte, casi siempre piensa eso de tu amigo más guapo 4. Lee también, qué hacen los hombres para evitar ser infieles, ellos mismos lo revelan 4. Quiere dormir después de tener sexo después de tener intimidad Él solo quiere dormir, aunque tú solo quieras charlar o quieras de nuevo una segunda vuelta 5. No es que te rechace o que no le haya gustado sino que al terminar el encuentro íntimo se elevan los niveles de oxitocina Hormona encargada de regular el deseo sexual femenino, y que nos hace delicadas, sensibles y muy conversadoras Mientras que a ellos solo los tranquiliza No te dice que quiere dormir para que no te enojes 5. Se toca pensando en otra Las estadísticas indican que los hombres se autocomplacen pensando en otra mujer que no es su pareja Comúnmente es en una conocida o incluso alguna de las mejores amigas de su novia 6. Ve fotos de otras mujeres en redes sociales No le comentan ni le dan, me gusta, para que tú no te enteres pero si ven fotos de otras chicas 7. Quiere que le digas que te encanta el sexo con él Aunque ellos parezcan muy seguros de sí mismos y de su virilidad Tienen que sentir que siguen dando placer a sus parejas 8. Le gusta sentirse útil si está arreglando algo en casa A él no le gusta que le digan Tú no sabes, mejor hay que llamar a alguien más o, lo vas a descomponer más Él podría tomar esos comentarios como un ataque Y normalmente, no contesta y se aguanta su ira Cuando en realidad le gustaría decir, no me digas que no puedo Lo estoy intentando 9. Quiere que lo apapaches Cuando una pareja lleva años casada, las muestras de cariño disminuyen Ven a su pareja como todos los días, a todas horas, y los detalles y el afecto se pierde Un hombre no pedirá que lo mimen porque teme que lo rechacen 10. 10. Tiene miedo Un hombre jamás dirá que tiene miedo, al menos no a ti Porque a él le interesa que tú te sientas segura con él y no quiere verse vulnerable No solo es el miedo a un insecto Su miedo también tiene que ver con no alcanzar el éxito que desea Con no tener suficiente dinero y no complacerte en la intimidad ¡Suscríbete al canal!